Somos trabajadores del ayuntamiento, estamos trabajando supuestamente eventuales. Pero el problema de nosotros es que tenemos algunas personas tres años, otros cuatro, otros cinco, algunos dos. Y de todas esas personas estamos haciendo más o menos 125 personas. Que no tenemos ni tesón, ni semesón, ni vacaciones, ninguna clase de prestaciones. ¿Seguro social? Tampoco. Si nos enfermamos tenemos que pagar la medicina por nosotros mismos. El salario que tenemos es muy bajo. Yo estoy del 2008 aquí. Desde el marzo del 2008 estoy trabajando aquí en Imagen Urbana o en Servicios Públicos, que es lo mismo, en la limpieza. Y pues nos andamos arriesgando porque andamos en la calle. A veces hay gente que nos echa los carros encima y pues no tenemos de ninguna clase ayuda por el gobierno.